Música A comenzar este acto de reconocimiento y de entrega del reconocimiento como alumna distinguida doña Patricia Oliva. Me acompañan en la mesa, además de nuestra ya cuasi alumna distinguida, Patricia Oliva. Me acompaña el presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, José Luis Zárate. Me acompaña el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cantabria, José Ramón San Cristóbal. Y nos acompaña en la mesa el profesor Ángel Herrero, porque él más tarde va a realizar la semblanza de Patricia. Bien, saludo en especial, además, por supuesto, de a todos los miembros de nuestra comunidad, a las personas que están aquí hoy acompañándonos, porque son familiares, amigos o personas cercanas a Patricia. Y yo creo que, sin más, le voy a dar la palabra al presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cantabria, que junto con el Consejo Social son las dos, digamos, instituciones que patrocinan, apoyan y permiten que la universidad tenga este programa de antiguos alumnos. Así que, José Ramón, cuando quieras. Buenos días a todos, rector. Querida Patricia, desde Alucán queremos darte la enhorabuena por tu incorporación al programa Alumni Distinguidos, incorporación que es el resultado de una excelente trayectoria académica y profesional. Los logros que has conseguido durante estos años a lo largo de tu carrera son el justo merecimiento a tu esfuerzo, dedicación y al sacrificio realizado. Sacrificio probablemente no solo a nivel personal, sino también familiar. Si bien este acto se podría ver como la culminación a una trayectoria, en absoluto debe de ser así. Tu incorporación al programa Alumni Distinguidos, además del reconocimiento a tu carrera profesional, debe ser un revulsivo para que continúes por la misma senda de esfuerzo y superación. Además de los éxitos que has conseguido hasta ahora, queremos animarte desde Alucán a seguir trabajando con la misma motivación como lo has hecho hasta ahora, para que así alcances nuevas metas y logres mayores éxitos, éxitos que también, en cierta medida, serán éxitos de nuestra universidad. Desde Alucán te damos la bienvenida al programa Alumni Distinguidos y la enhorabuena a ti y a toda tu familia. Te deseamos lo mejor, tanto a nivel personal como profesional. Enhorabuena. A continuación, tiene la palabra el presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, don José Luis Zarate Bengocha. Muchas gracias, compañeros de mesa, doctor, querida Patricia, profesor Herrero, profesor José Cristóbal, residente de la Asociación de Alumnos. Bueno, este es el reinicio, vamos a decir, del programa de Alumni Distinguidos y lo hacemos hoy con un lujo de persona, como es el caso de Patricia. Por supuesto, el Consejo Social fomenta e impulsa este programa que lo que hace es transferir la importancia que tiene la universidad y los alumnos regresados que han triunfado en la vida profesional más allá de lo que es la universidad. Quiero decir que de toda la experiencia que tenemos ya de no sé cuántos alumnos distinguidos, hay una especie de denominador común, o sea, que todos tienen una serie de cualidades que son comunes. Es decir, esa apertura de miras, ese afrontar un reto de salir, digamos, fuera a un entorno quizá que no es demasiado protegido, como es aceptar una expatriación o varias expatriaciones, como es el caso de Patricia. El tema de saber trabajar en equipo, saber liderar equipos. Todo esto son cosas que las empresas consideran, aprecian y hacen que estas personas como Patricia puedan tener un desarrollo que no es el habitual entre los empleados y los directivos. Hace unos pocos días, y perdona Ángel, no te voy a matar la laudatio, pero hablaba con Ángel, tenemos la cuestión de tener el despacho pues uno al lado del otro y de vez en cuando pues intercambiamos algunas conversaciones interesantes, y él estaba elaborando tu laudatio, y entonces hablamos de ti. Y me quedé con dos cosas. Una es que, bueno, la Universidad de Cantabria ha sido para Patricia la única, el único organismo de educación superior en el que ella ha estudiado. Esto no es ni bueno ni es malo en sí mismo, pero lo que sí habla es que en aquel tiempo, y ahora seguro que también, la Universidad tenía esa capacidad de lo que ella lo ha mencionado esta mañana, es decir, dar una formación integral. Muchas veces los alumnos, cuando estudian a la Universidad, no saben dónde van a ir a parar, no saben dónde van a trabajar. En el caso de ella, bueno, parece que tenía una idea bastante clara con el tema del marketing, pero, bueno, tampoco le habrán enseñado una superespecialización en la cuestión del marketing. Lo importante es que la Universidad enseñe a aprender, y que cuando un profesional deja la Universidad, tenga esa caja de herramientas que le han proporcionado dentro de la Universidad para utilizarla en aquellos trabajos que se le van a poner delante. El otro tema es el tema del compañerismo. Ángel resaltaba a Patricia como una gran compañera de trabajo. Esto es muy importante. Yo no sé si ahora también se sigue haciendo, pero hace unos años había en las empresas, sobre todo en las multinacionales, un sistema de evaluación que llamaban a 360 grados. Es decir, que a un directivo le evaluaba el jefe, pero también le evaluaba el subordinado, y, muy importante, le evaluaba el compañero, aquellos que estaban en su mismo nivel. Y para mí siempre ha sido la valoración la más importante. Porque si una persona, un profesional, sabe trabajar en equipo, sabe trabajar con los compañeros que tienen al lado, sabe ayudarles a hacer su trabajo, esta es una persona que va a funcionar. Por lo tanto, esta era una de las características que Ángel no lo había usado en ti y yo quería hoy resaltar. Y, bueno, pues, nada más. O sea, que hoy sea un día muy bonito para ti, un día que mantengas en el recuerdo, con la familia, con tus amigos, y la parte importante de la comunidad universitaria, reconociéndote el trabajo que has hecho, has hecho porque tienes mucho marido. Muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a pedir al profesor Ángel de Arruedo que realice la segunda. Bueno, el rector, el presidente de Arrucan, vice-electores, compañeros de la comunidad universitaria, amigos, la familia de Patricia, el fiscal y la propia Patricia. Es para mí un honor y un privilegio, profesional y personal, haber sido invitado a revisar al audacio de Patricia en su reconocimiento dentro del programa de alumno y distinguido de la Universidad de Cantabria. Quiero agradecer especialmente al rector y al equipo que impulsa el programa de alumno y por haber tenido esta consideración conmigo. Personalmente, me siento muy orgulloso de los éxitos profesionales alcanzados por Patricia a lo largo de su carrera, no solo como profesor e investigador en la disciplina de marketing en la Universidad de Cantabria, sino también como excompañero de trabajo en la empresa privada. Su incorporación al programa alumno y distinguidos es un reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y competencia personal. Tuve la oportunidad de conocer a Patricia hace ya 20 años, ahora 20 años en septiembre, cuando me incorporé como becario al departamento de marketing de Repostería Martínez, en el que ella ya trabajaba como product manager, y compartimos un intenso año de trabajo y compañerismo con un aprendizaje muy acelerado y con múltiples vicisitudes. Quizá la más importante fue la adquisición de Repostería Martínez por parte de la compañía Bimbo, que era propia hace entonces de la multinacional estadounidense Sarali. Este hecho tuvo una singular relevancia para ambos, ya que determinó nuestros respectivos futuros profesionales. En el caso de Patricia, supuso su incorporación al departamento de marketing de Bimbo en Barcelona y el inicio de una carrera meteórica en el ámbito de las multinacionales de alimentación, que personalmente he seguido con mucho interés y, bueno, por qué no decirlo, cierta envidia sana desde la academia. Desde que finalizara sus estudios de licenciatura en la UC, la carrera profesional de Patricia se ha caracterizado por la evolución continua y la creciente internacionalización. Como decía anteriormente, comenzó su andadura como directiva de marketing en Repostería Martínez, una empresa importante a nivel nacional, pero con un método de gestión propio de la empresa familiar, en la que un pequeño equipo, cuatro personas cuando se incorporó el becario, se hacía cargo de prácticamente toda la gestión de marketing y comunicación sin apenas externalización o subcontratación. Lo hacíamos todo in-house. Recuerdo con gran cariño cómo desarrollábamos incluso creatividades de comunicación, que la mayoría de las empresas están reservadas a agencias externas. Se trataba, por tanto, de un contexto muy exigente, pero que favorecía un aprendizaje acelerado y muy versátil, porque hacíamos de todo, y en el que Patricia demostró siempre un enorme compromiso, una ética intachable y una absoluta vocación de esfuerzo, innovación y trabajo en equipo. Curiosidad, como decía ella también, para aprender continuamente. Muy pronto se produjo el primer gran cambio en la trayectoria profesional de Patricia al producirse la compra de Repostería Martínez por parte de Bimbo y su rápida incorporación al departamento de marketing de dicha compañía en Barcelona. Se trataba de un cambio enorme, tanto a nivel profesional como personal, con la adaptación a una nueva ciudad y también a un nuevo contexto profesional, pero Patricia demostró ya entonces su gran capacidad de adaptación. El departamento de marketing de Bimbo se caracterizaba por el alto grado de especialización de los directivos. Recuerdo que había una persona, por ejemplo, que solo llevaba investigación de mercados, campaña de investigación, la mayoría de los cuales eran egresados de posgrado de SADE, gente que tenía un máster en SADE o en escuelas de negocio de máximo nivel a nivel nacional. Sin embargo, en ese contexto altamente profesionalizado e incluso algo elitista, Patricia demostró que su experiencia transversal y la exigencia de la empresa familiar eran fortalezas que sumaran su capacidad, dedicación, tenacidad y curiosidad. En todo caso, la inquietud profesional de Patricia la llevó pronto a buscar nuevas metas y a finales de 2001 se incorpora como senior product manager en Lubiskits, compañía integrada entonces en el grupo Danone, también en Barcelona. En esta empresa ocupó diferentes puestos y se encargó de diferentes marcas durante casi cinco años de trayectoria en los que continuó demostrando su valía en un contexto cada vez más exigente y multinacional. En 2007 se produce un nuevo cambio en la carrera de Patricia al incorporarse como brand marketing manager en Kids and Desserts Brands en Danone, pasa a la matriz, vamos a decir, y se trataba de un crecimiento orgánico dentro del mismo grupo empresarial, pero que habría para ella nuevas oportunidades de desarrollo profesional y personal y constituyó un paso fundamental para los nuevos cambios internacionales que estaban por venir. Así, en 2010, y como consecuencia de su excelente desempeño en la compañía Danone, le ofrecen a Patricia su primera gran aventura internacional al nombrarla directora de marketing responsable, nada menos que de la entrada de Danone en Australia con el lanzamiento de la marca Activia. Un cambio radical porque constituía la adaptación a un nuevo país con el lanzamiento de una marca muy conocida para la empresa, pero desconocida para el consumidor australiano y en el que también el propio país era desconocido para la compañía y para Patricia. Recuerdo perfectamente que por esas fechas, no sé si fue justo esas navidades, cuando conocí a alguna persona importante que hay por aquí, tuvimos la ocasión de coincidir con Patricia a una cena de excompañeros de repostería Martínez, fue un año intenso, hicimos amistades fuertes, y Patricia nos contaba sus vicisitudes en el mercado australiano, la peculiaridad de su inglés y este tipo de cosas. En todo caso, el desempeño de Patricia en un proyecto tan complejo fue de nuevo brillante, lo que supuso su nombramiento en 2011 como directora global de marketing de Danoneino and Kids Brands, con sede en las oficinas centrales de Danone en París. Un nuevo giro y un nuevo reto para ella. Durante esta etapa, Patricia se hizo cargo de la gestión de Danoneino, marca global líder en el segmento de la alimentación infantil, con presencia en 37 países, incluyendo Brasil, México, Rusia y la Unión Europea, y con un equipo de 15 personas bajo su responsabilidad. Otro país, otro idioma, otra marca, pero Patricia hizo valer de nuevo sus enormes virtudes personales y profesionales, su compromiso, su esfuerzo, su dedicación, su inteligencia, su curiosidad, su honestidad y su capacidad de trabajo. Finalmente, en 2016, Patricia ha dado su último salto profesional hasta la fecha, al ser nombrada vicepresidenta de marketing global, bueno, el VP, la marca líder de agua mineral mundial, Evian. En esta última etapa, Patricia asume el reto de dirigir la gestión comercial de una marca que está presente en 130 países, incluyendo Estados Unidos, China, Japón, Oriente Medio y Europa. Un proyecto que requiere comprender las necesidades y el contexto de mercados muy diversos y heterogéneos, dirigiendo un equipo de 25 personas. Su éxito hasta la fecha ha vuelto a poner de manifiesto las competencias de Patricia, que reconocemos hoy con su incorporación al programa de alumnos y distinguidos de la Universidad de Cantabria. No obstante, más allá de resumir la excelente trayectoria profesional de Patricia, no quiero desaprovechar esta oportunidad para ponderar sus cualidades personales. Como he mencionado anteriormente, hace aproximadamente 20 años que conozco a Patricia y personalmente valoro muy especialmente su compañerismo y generosidad durante nuestra etapa conjunta en Repostería Martínez, en la que en todo momento me brindó su apoyo. Desde entonces hemos mantenido contacto en la medida que le ha permitido la distancia y he podido observar el crecimiento personal y profesional de Patricia con orgullo y con mucha admiración. Para finalizar, quisiera decir que Patricia ha mantenido una total vinculación con Santander y con Cantabria, así como con su alma mater, la Universidad de Cantabria, y me consta que el reconocimiento como alumna distinguida de la UC le ha hecho mucha ilusión y así será una excelente embajadora para nuestra universidad, para nuestra ciudad y para nuestra región en todo el mundo. Muchas gracias por todo, Patricia, y enhorabuena por este reconocimiento y por los éxitos que lo justifica, sobre todo. Enhorabuena. Voy a hacer entrega a Patricia, por un lado, del diploma que la acredita como miembro del grupo de alumnos distinguidos de la Universidad de Cantabria. Y antes de darle la palabra, pues decirle que le haremos entrega como obsequio y como reconocimiento este cuadro que los que están en la comunidad de la Universidad de Cantabria conocen bien, porque es un sobrado. Esta es una serigrafía, se hizo también en colás y en óleo, y esta serigrafía está en algunos sitios, empezando por la sala de reuniones donde hemos tenido la reunión previa, como saben los de la universidad, pero lo explico un poco para quienes nos acompañan desde fuera, es una representación de lo que es de alguna manera el claustro de la universidad, donde se ven personas con los diversos, las togas de los diversos colores que representan las titulaciones que había en la Universidad de Cantabria cuando esta obra se hace. Ahora hay otros y por lo tanto otros colores, pero en ese momento había derecho, económicas y empresariales, filosofía y letras, ingeniería, ciencias e industriales y medicina, pero ahora hay otros colores, lógicamente ya, pero bueno, es una representación de lo que es la universidad, la Universidad de Cantabria, para que sea un recuerdo de los que te hemos reconocido hoy. Eso es precioso, muchas gracias. Muy bien, y ahora pues tiene la palabra Patricia Oliva. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. La verdad que es un orgullo para mí estar hoy aquí. Me hace especial ilusión este reconocimiento. Lo primero porque soy Santanderina, Santanderina, está la médula, y el poder tener este reconocimiento aquí y poder compartirlo con todas las personas que quiero y son importantes para mi vida, no tiene uno la oportunidad de hacerlo todos los días. Así que muchísimas gracias. Quiero dar las gracias también a mi familia que está hoy aquí conmigo. La verdad que la Universidad de Cantabria siempre ha sido una entidad de prestigio para mí. Desde pequeña, para mí, la persona que ha sido un ejemplo en mi vida ha sido mi abuelo, Juan El Orza, y la Universidad de Cantabria siempre fue para mí parte de su vida porque fue uno de los primeros profesores de la Escuela de Caminos. Y el ver que él compartía su vida profesional entre su empresa de riesgo y la Universidad de Cantabria pues siempre para mí fue un punto de contacto con la universidad. Además, la Universidad de Cantabria ha sido uno de los momentos también más importantes de mi vida personal, primero porque fue el primer contacto que tienes con tu vida adulta, empiezas a tomar tus propias decisiones. Aquí también en la Universidad de Cantabria conocí a dos de mis mejores amigas, que tengo a Cristina aquí y al marido de mi otra amiga Rebeca también aquí conmigo hoy. Y luego, desde un punto de vista profesional, pues me dio a conocer lo que es mi pasión laboral hoy, que es el marketing y lo que me ha permitido desarrollar mi trayectoria profesional durante todos estos años. En la Universidad de Cantabria, y gracias a la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, empecé a conocer lo que es el marketing, las distintas herramientas que te da el poder conocer a los consumidores, entender lo que quieren y luego cuáles son también las herramientas que te permiten desarrollar una estrategia que sea la adecuada para sus necesidades. Lo que también aprendí en la Universidad es la capacidad analítica, la capacidad de síntesis, que como decía don José Luis antes, son las herramientas que te permiten que en cualquier entorno o proyecto que tengas te permiten desarrollarlo. La capacidad de preguntarme siempre cuál es la mejor manera de hacer las cosas, si lo que está hoy es lo mejor o cuáles son las distintas preguntas que nos tenemos que hacer. En la Universidad aprendí también a trabajar en equipo. Tuve la suerte de conocer gente que después ha sido parte de mi vida, pero te da la capacidad de empezar a relacionarte con otros perfiles de gente, diversidad, distintos puntos de opinión y esto en mi vida profesional hoy es clave, porque al final yo lo que tengo es que trabajar unos proyectos y luego que esos proyectos los aprueben mi jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, mi jefe. Y esa capacidad también de trabajar con distinta gente, tener distintos puntos de vista y luego ser capaz de influenciar y de que esos proyectos al final se lleven a cabo. Y todas esas herramientas las aprendí en la Universidad de Cantabria. Y gracias a todo lo que aprendí y a la formación, tuve acceso a mi primer puesto de trabajo, como indicó Ángel en Repostería Martínez, que fue, como él ha explicado, un aprendizaje muy integral, en donde la verdad que hacíamos de todo y fue un aprendizaje buenísimo para poder entender cuáles son todas las implicaciones que tiene un trabajo de marketing. La oportunidad de irme a Barcelona, como ha dicho Ángel, me abrió las puertas de otro entorno distinto. Ahí también la diversidad la aportábamos nosotros, porque como Ángel ha dicho, la gente en ese entorno profesional venía de SADE y es un perfil muy específico. Venir de la Universidad de Cantabria para mí siempre fue un motivo de orgullo porque pude ver cuál era esta aportación integral, estos distintos puntos de vista que aportábamos, en este caso Ángel y yo. Y la verdad que siempre he estado muy orgullosa de venir de la Universidad de Cantabria, de tener esta especificidad que el resto de la gente no tenían y que me ha permitido tener siempre un elemento de unicidad distinto al resto. Lo que también me aportó la universidad es empezar a hablar inglés, porque sí que había hecho en el colegio el tener clases específicas en inglés también me ayudó mucho, que en el momento que tuve la oportunidad de dar el salto a mi carrera internacional, pues pude hablar en inglés. Por supuesto, cuando me moví a Australia no podía coger ni el teléfono porque no entendía qué decían los australianos con su acento, pero me dio las bases para poder ir aprendiendo más, en mejorar mi inglés y a día de hoy mi vida profesional es en inglés. O sea, todos los días trabajo en inglés y esto es muy importante y ya lo hemos hablado, que en la universidad se potencie el uso de inglés porque es clave para poderte desarrollar personalmente y profesionalmente en el mundo de hoy. Después de Bimbo empecé en lo que es el grupo Danone, trabajando con distintas marcas. El paso en Australia fue muy importante a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque conocí a mi marido que está aquí a la izquierda y la verdad que fue un entorno en el que todo era nuevo para mí, porque además cuando me fui allí me fui sola sin saber muy bien inglés, sin conocer, por supuesto, la idiosincrasia australiana, pero estas herramientas que aprendí aquí han sido las herramientas claves para desarrollar esto, ante cualquier diversidad, mi desarrollo profesional, esta capacidad de análisis, de síntesis, de cuestionarme todo, de la curiosidad y siempre ha sido lo que me ha llevado en tirar hacia adelante. Y luego la pasión. Encontré en la universidad mi pasión, que es el marketing, es lo que me gusta, disfruto muchísimo con mi trabajo, me apasiona e intento transmitir esta pasión a la gente con la que trabajo, a mi equipo y me encantaría poder transmitir esta pasión a los alumnos que voy a conocer hoy y que en el futuro también espero mantener esta relación con la universidad. También todo lo que puedo aportar en el plan estratégico de la universidad, estaré encantada, todo desde el punto de vista de lo que yo he vivido en mi empresa, de las necesidades que tenemos a nivel de reclutamiento de nuevas personas. Y, bueno, es la verdad un honor para mí. El marketing es una disciplina que para mí es muy importante y tenemos una gran responsabilidad porque podemos ser capaces de cambiar cosas desde dentro. Hoy estoy trabajando en Evian, que es la marca del grupo Danone, que es la líder en agua mineral. Y, como sabéis, la industria está bastante criticada por el uso del plástico. Y, por ejemplo, ahora en Evian tenemos la convicción de que podemos cambiar las cosas desde dentro. Hemos hecho todo un nuevo proyecto de innovación en donde a partir del 2025 todas las botellas serán 100% recicladas. Y todo esto se puede hacer desde marketing. O sea, en marketing tenemos la responsabilidad y el impacto de realmente cambiar muchas cosas y de mejorar la vida de la gente. Y, nada, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, un orgullo. Realmente me hace eso, como he dicho, especial ilusión y el poder estar hoy con mis tíos, mis primos, mi hermana, mi madre, mi marido, mis amigos. Es un honor y gracias por hacer esto posible. Bueno, me toca cerrar el acto antes de nada y después de volver a saludar a todos los que estáis aquí y en especial a toda la gente cercana a Patricia. Pues lo primero decir que recibirte hoy en el grupo de alumnos y distinguidos para nosotros es un auténtico honor. Dentro de las muchas actividades que tenemos cada día, pues muchas complicadas, como ya imagináis, pues el tener una actividad donde reconocemos la trayectoria de alguien que ha salido de esta casa y que claramente es una trayectoria, ejemplo de éxito, ejemplo de brillantez y ejemplo de dedicación, es algo muy bonito, que no tenemos oportunidad de hacer de forma continua. Es algo muy bonito por dos cosas. Una, porque creo que reconocer el trabajo bien hecho es algo que no siempre en nuestra sociedad o en nuestro entorno se hace lo suficiente. A veces yo creo que estamos en un entorno que a veces es un poco cicatero con el reconocimiento de los méritos y por eso creo que es importante que cuando una persona ha tenido y tiene una trayectoria de éxito, de hacer las cosas bien, de afrontar retos significativos, de verdad que creo que reconocerlo es algo muy necesario. Y por el otro lado, porque si reconocemos que tú lo has hecho muy bien, pues nos gusta pensar que una partecita, aunque sea pequeña, de ese éxito ha tenido algo que ver con lo que la Universidad de Cantabria en general y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en particular ha podido hacer, que seguro que será una cosa pequeñita, pero bueno, ese trocito pequeño lo asumimos con orgullo y con gusto. Antes ha comentado el presidente del Consejo Social algo que yo creo que él y yo comentamos ya hemos comentado varias veces y es que cuando recibimos a un alumno, una alumna de este grupo de alumnos y distinguidos, siendo de perfiles absolutamente diferentes, después de media hora o de una hora de hablar con ellos o con ellas, hay una serie de cosas que se repiten, iba a decir sorprendentemente, probablemente no tan sorprendentemente. Yo he tenido la oportunidad como vicerrector primero, yo era como rector, de poder conocer a la mayor parte de los alumni que, insisto, han estudiado cosas diferentes y ocupan responsabilidades que unas no tienen nada que ver con otras. Tenemos desde una persona que ocupa una jefatura de servicio en una unidad, un hospital público muy importante de Madrid, hasta una alumni que es una responsable importantísima en una consultora internacional, desde alguien con una gran experiencia en mecánica de automóviles de Fórmula 1 hasta el perfil de Patricia, es decir, una foto que uno puede decir, bueno, estas personas no tienen nada que ver, salvo que han salido todas de la Universidad de Cantabria. Bueno, pues tiene muchísimo que ver, pero sorprendentemente muchísimo que ver. Al final hay tres o cuatro cosas que en cuanto empiezas a hablar con ella salen y que alguna la ha vuelto a sacar aquí ella. Es decir, la pasión por el trabajo, el intento de hacer las cosas bien y de no ponerse límites, el saber que hay que llegar y que tienes que buscar tu sitio y que ese sitio estará en Cantabria o en Madrid o en Australia o en París o en Londres, la capacidad de la valoración del trabajo en equipo, el querer afrontar los retos importantes con un espíritu de superación, el subrayar, por ejemplo, la enorme importancia de dominar el idioma inglés, vaya a hacer uno lo que vaya a hacer. Todo eso, de verdad que incluso les puedo proponer un ejercicio si alguna vez no tienen otra cosa mejor que hacer. La mayoría de las intervenciones de los alumnis están en nuestra web y si ponen todas las intervenciones de los otros 18 alumnis distinguidos que, como digo, son absolutamente diferentes de procedencia de trabajo, se sorprenderán de que ciertos mensajes son absolutamente comunes. Lo cual, insisto, probablemente no es tan sorprendente porque quiere decir que el trabajo bien hecho, la responsabilidad, la capacidad y el éxito pues definen un determinado prototipo de persona. Por tanto, yo estoy contentísimo de incorporar a Patricia aquí hoy. Y, como ella ya ha dicho, a todos los alumnis les pedimos dos cosas. Además de sentirnos orgullosos de ellos y de ellas, les pedimos dos cosas. Una, que podamos aprovechar su experiencia, su conocimiento, su trabajo, sus contactos. Es decir, que podamos aprovechar todo lo que ellos y ellas saben para que nos hagan mejores a la Universidad de Cantabria. Ella citaba ahora estamos haciendo el plan estratégico, pues queremos que ella y todos los otros compañeros de alumnos y distinguidos nos digan cómo lo ven y nos digan qué es lo que hacemos mal. Lo que hacemos bien, pues eso ya lo sabemos, pero sobre todo, qué es lo que hacemos mal o qué es lo que no hacemos y deberíamos hacer o qué es lo que hacíamos bien hace 15 años, pero como el mundo ha cambiado, pues resulta que ahora hay que hacer otra cosa. Sé que tú vas a colaborar en todo eso. Tenemos incluso ahora, como ella decía, una reunión que vas a tener con los estudiantes de tu antigua facultad y también le pedimos a los alumnis, y ella lo sabe, que actúen de embajadores de la Universidad de Cantabria. La Universidad de Cantabria es una universidad, lógicamente muy pequeña, que es lo que corresponde, por donde estamos, en tamaño, que intentan modestamente hacer las cosas bien, pero que es importante que aquellas personas que han salido de aquí y que han tenido éxito, relevancia y hacen un trabajo verdaderamente importante y apasionante. Yo ya le he oído tres o cuatro veces la palabra pasión hoy y yo creo que eso es muy importante porque no solo tenemos que transmitir los conocimientos que tenga que tener cada estudiante o cada profesional, que por supuesto que se los tenemos que transmitir, pero tenemos también que ser capaces, y eso quizás es más complicado, de inopular dentro de cada alumno y de cada alumna el espíritu de trabajo, el espíritu de superación y la pasión, la pasión por lo que haces, que no hagas algo porque hay que hacer algo en la vida o estoy obligado, sino que tengas una pasión dentro importante y de paso resulta que esa pasión es tu trabajo, pero que lo importante sea la pasión. Yo creo que ya lo ha citado varias veces y digo que también en ese sentido esperamos que sepas transmitir ese espíritu y que nos hagas de embajadora de una universidad pequeña que intenta hacer las cosas bien y que pues tú estás en París, otros alumni están en España, otros están en Estados Unidos, otros, en fin, en diversos países, que en todos esos sitios hagáis un poco de embajadores de lo que hacemos. Nada más, insisto, yo creo que hoy es un día muy agradable, felicito otra vez a Patricia, felicito a toda su gente cercana, felicito a toda la Universidad de Cantabria y en especial a su facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y me felicito de tener la oportunidad de, por el cargo que ocupa ahora, poder estar en uno de los actos, como digo, más entrañables y más emotivos que es recibir a un nuevo alumno y distinguido. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos